¿Cómo que esto es de karate? Mira, déjalo, porque al final te hago un Uchimata. Desde que hago yo, me siento más tranquilo. Dejo toda la tensión en el tatami. ¿Quién ha puesto las cucharas en el sitio de los tenedores? Venga, voy de chill, ¿eh? No está mal. Te ha faltado un poco de técnica. Una vez me miró mal un tío en la discoteca. Casi me quitan el cinturón blanco. ¿Puedes parar de masticar así? Para ver animales, me voy al zoo.